Yo soy el nieto, mi hijo Esteban, mi padre, mi hijo Esteban, este niño no me ha dado manzana, le tengo que echarle una bronca. Ese ha sido mi tío Félix, entonces, el del manzana es mi tío Félix. Me las daba, sí. Echales la bronca. Me decía, ve a la casa a buscarme una bolsa. Y he cogido a la calle de la Pilarita... ¿Ha habido manzana? Te las cojo yo, esta semana te las voy a buscar yo. Que no, que no, ya son comentarios. El año pasado, ¿a qué me dieron la bolsa a la menos por noche que ellos? Sí, sí, si manzanas hay, o sea que es que no han querido cogerlas. Me las cojo yo.